Estrategia número 6 Buenos días a todos y bienvenidos al blog Ganas de Hablar. Yo soy Cristina y hoy les quiero presentar en este video la estrategia número 6. Nuestra sexta estrategia para mejorar el español hablado. Bueno, esta es la primera estrategia que está dedicada al próximo paso, que es el paso de empezar a hablar en español. Hasta ahora, con las estrategias que les fui presentando hasta el momento, ustedes tuvieron la oportunidad de mejorar el español hablado escuchando mucho español todo el día. O no todo el día, pero con cosas y actividades que hacen durante el día, aprovechan los tiempos para escuchar el español. Ahora, en la próxima estrategia número 6, que es esta, quiero presentarles ideas con las que ustedes van a poder empezar a hablar, para practicar realmente hablando con hispanohablantes. Si ustedes viven en España o en algún país latinoamericano, no tienen ningún problema porque están inmersos dentro del país, dentro de la cultura y van a estar todo el día escuchando el español. Si ustedes viven en un país, por ejemplo, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia y quieren practicar el español, pueden buscar una pareja tándem. ¿Esto qué significa? Van a encontrar una persona que es hispanohablante y que tenga la necesidad de aprender su idioma, por ejemplo, en Inglaterra, el inglés. Y de esta manera, ustedes pueden hablar en inglés media hora con la persona y la otra media hora hablan, por ejemplo, en español. Así que las dos partes del tándem se benefician. Cada uno puede practicar su idioma y es una situación absolutamente beneficiosa para ambas partes. Y además, es una manera muy buena de mejorar rápidamente el español porque van a hablar con regularidad con una persona hispanohablante. Claro que si ustedes están viviendo en España porque están trabajando en España o en Latinoamérica o porque están haciendo un intercambio, por ejemplo, universitario o escolar, en ese caso es, por supuesto, absolutamente ideal porque ya van a estar inmersos en la cultura, en el país, en el idioma y lo van a escuchar día y noche, en la radio, en la televisión, en el trabajo con otra gente, en el bar, en el café. Pero no siempre existe la posibilidad de vivir en un país hispanohablante tanto tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, pueden buscar esta solución, el tándem, que es una idea genial y realmente fácil de conseguir. Hay que tomarse una hora por semana, más o menos, para poder mejorar el español hablado. Espero que les haya gustado esta estrategia y estas ideas y que las puedan aplicar y que sobre todo espero que les sirvan, ¿sí? Que sean útiles para ustedes. Yo quiero animarlos con estas ideas a realmente sumergirse en el idioma para poder aprenderlo con más rapidez, mejor, con mejor calidad y con mucha diversión porque son ideas divertidas y que son excelentes porque esta, por ejemplo, del tándem me gusta mucho a mí porque es una idea que permite conocer gente, que siempre es algo interesante, ¿no? Conocer a una persona y poder ver cómo son sus costumbres, sus ideas, sus gustos, etcétera. Bueno, que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber estado aquí en www.ganasdehablar.com Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!